¿Bonito? ¿Tienes sueño? ¿Quieres bailar salsa? ¿Tienes sueño? ¿No tienes sueño? ¿Si tienes sueño? ¿Si o no? ¿Si tienes sueño? ¿Y ahora si lo admitiste? ¿Te quieres dormir carnal? ¿Tienes sueño? ¿Hijo? ¿Y si te duermes un ratito? Oye hijo ¿Entonces no duermes? Oye carnal ¿Y esos hojitos de chinito? ¿Qué pasa carnal? Ya vamos a llegar a la casa ¿vale? ¿Te vas a dormir? ¿No te vas a dormir? ¿Vas a estar despierto toda la noche? Tampoco Va a ser razonable Está bien Chao